Muy buena a todos y bienvenidos a Vampyr, un juego contado en el PS Plus y allá vamos Este juego, si podemos pasándolo al 100% en una partida, pero tenéis que hacer varias cosas que yo os diré Voy a borrar esto un momento porque estuve haciendo una pruebecilla y allá vamos Venga, nueva partida, lo tenemos que jugar sí o sí, es normal, si jugamos en modo historia Hay desafíos, hay desafíos, hay trofos que no podremos conseguir, ¿vale? Por lo que habrá momentos en que habrá como corte y es porque hay momentos en que hay que tomar una decisión Si matar a una persona o salvarla, si decidimos salvarla, el trofeo de matarla se bloqueará y tendríamos que hacer una nueva partida Por lo que lo que se hace es en un USB o en la nube, hacer una copia de seguridad, matarlo, después cargar la partida y salvarlo ¿Qué quiere decir eso? Que el trofeo al que hay que tener mucho, mucho cuidado es, y es el que más o menos se puede decir que es el perdible Es una partida pacifista, o sea, es solo matar a los enemigos y no matar a las personas que tienen nombre ¿Vale? Así que bueno, vamos a darle a nueva partida Uy, ¿y qué hago yo? Que estoy grabando sin esto Y yo mirando a la cámara y no estaba, o no, ya da igual, vamos Creo que hay mucha luz No me veo muy bien, pero bueno, da igual Es que hoy, hoy hace un día, muy malo Bueno, voy a quitar esto para que vea ahí bien la cinemática ¿Vale? Nails piercing the flesh of the sinner One prayer for the summoned, called by this song Tis perhaps the countdown to oblivion for the once proud city of London Tis perchance her inhabitants' last dance alone to face death and pestilence Confronted by the eerie and unknown, mortals became desperate for answers A flock's flight makes for an omen, the falling of a star, a dire presage Turning to priests for interpretation when there was no reason to be found When religion failed, men turned to science I saw them build such vain cities crafting machines made for endless war New questions flourished as old answers withered What is darkness but lurking sun? What is war but enslaved stone? What is glass but tortured sand? What is song but a call to arms? What is hate but jilted love? What is life but death pending? Death Since the apple was plucked from the sacred tree Mortality was believed to be God's punishment A righteous snare to keep mankind from ascending to the stars They were all so wrong Death is not a wicked thing Nor some holy retribution A true punishment would be to never know its sweet kiss Awaken from the harshness And be born once more ¡Vamos! Bueno, ¿qué os ha parecido? Vamos, seguimos A ver ¿Vamos? A ver No, 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 no. Oh, my God. My sweet brother. What have you done? Mary! Oh, no. Mary! Hold on. Please, hold on. Oh, God. Oh, no. 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 Mary. Mary. No. 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 Oh, Dios. No. No, por favor, un momento, déjame explicar Esta vez no puedo decir No he sido yo y me están echando las culpas, ¿no? Necesito salir de aquí Nos venimos por aquí Nos venimos por aquí Yo no sé de dónde ha salido tanta gente, pero bueno Oh, Mary, ¿qué he hecho? ¿Qué es todo esto? Cogemos esto Vale Este ataque es culpa al cuerpo, muy bien Veamos Este tío no tiene Este tío como no tiene nombre Pues podemos matarlo perfectamente Vale Vamos a mirar por aquí Vale A charco, niño Vale, a ver Vale, mira, aquí hay dos Ahí no puedo dar la vuelta Como para que no me vean Vale, ya está Mi miedo Vamos también a hablar de la pistola Eh, pero si he esquivado Nada Nada Me aseguro de que no me vean Más No 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 O ¡Suscríbete! ¿Quién eres? ¿Qué es esto todo? ¿Ahhh? ¿Qué en Dios te haré el resto de tu trabajo? ¡Para, para, 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 para! Aún no lamento como el fuego, inflige daño agravado y resulta en tu nivel máximo de barra de salud. Ah, pues vale. ¿La luz artificial? No. Sino la luz del sol. Y el fuego. Vale. A ver. Ya me ha visto. ¡Ay mira! Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Fuera. Va. Vale, eso está cerrado. Y eso está abierto. Muy bien. ¿Hay alguien ahí? ¿Dónde está este lugar? Muy bien. A ver, muy bien. Que si venga, que le has tirado un mordisquito. Muy bien. Vale. Ahí se puede abrir. Esto no se lo cae. Ahí está. Ahí está. Sol y fuego nuevo coleccionable. El Innes. Fíjate. Ahí, sé que hay un, algo que no tengo que leer. Vale. No hay que leer el diario de Usert Tartri. Usert Tartri no se puede leer. a ver, es muy bien. ¿Qué pasó aquí? me parece a mí que esta también la han la han chupado la sangre la sangre Bien, esto es lo que yo quería ver, ahora ve un momento, vale aquí, vejamos, vejamos, estamos en software, aquí tenemos nuestra arma, nuestra salud, vale, el inventario, debilidades de los vampiros, sol y fuego, muy bien, entonces este es uno de los, o al que le vendieron mi reloj o uno de los que me lo robaron, una de dos, vale, hay que investigar bien las zonas para ver todos los coleccionables. ¿Quién es ahí? ¿Estás hablando conmigo? No, no, todavía tengo mucho que cumplir, todavía tengo mucho que hacer, todavía tengo a ver, sí, es la casa de los que me lo robaron, entonces el de abajo era el viejo, ese, sí. ¿Quién? No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Muy bien. Espérate, por aquí había una puerta antes, que no he salido. Esa puerta. Vale, vale, entonces no. A lo mejor tengo que, yo sé, dormirme en una cama quizás. Exactamente. Dormir por la mañana y vivir por la noche. No, no. 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 ¿Tengo que hacerlo por tripas? Si. Y ya empezamos el juego. De aquí a la eternidad. Te salgo... No, 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 no. No, 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 no. Ya vive. ¿Qué es lo que está haciendo? Es el malo, tío, es el malo. Descansar en escondite te permite evolucionar. Utiliza puntos de experiencia para subir de nivel y mejorar tus habilidades. Lo primero que, lógicamente, es el único que nos deja ahora mismo, que es autofagia. Trenas tu propia sangre para curar el daño normal y agravado al instante. Vamos, autocuración se podría decir. Autofagia pasivas. Selecciona el primer nivel de autofagia y usa experiencia para desbloquearlo. Pongo que ahí sí, ¿no? Vale. Has leveled up, ¿sabes? En vez de si has subido de nivel y ahora te sientes más fuerte. Pulsa círculo para volver. Muy bien. Es 20 de experiencia para desbloquear una habilidad agresiva. Selecciona la habilidad para desbloquearlo. Habilidad agresiva, ¿vale? Que puede ser desgarrón, lanza sanguínea o niebla sombría. Que lo más recomendable es niebla sombría. Ya está. Puedes lanzar una nube de sombra a los pies del objetivo o a los tuyos. La nube explota durante un breve periodo de tiempo e inflige un gran daño. ¿Ya está? Lo desbloqueamos y ya está. Y confirmamos. Capítulo 1. Cuarentena. Lleva a cabo una investigación sobre tu nueva situación. Vuelve a caer la noche. Ahora estoy en Londres. En algún lugar cerca de los muelles de S.N. Supongo. No conozco esta parte de la ciudad. Tan solo sé una cosa. Alguien está matando a la gente. Aquí, asesinándolo. Descuartizándolo. Bebiendo su sangre. Convirtiéndolo en lo mismo que él. ¿Eso fue lo que me ocurrió a mí? Mi pobre Maeri. Mi pobre hermana. Debo seguir el rastro de sangre. Hallar respuestas. Quizás debería comenzar por recopilar información sobre lo que le ocurrió a este lugar. Mientras yo estaba afuera. Después averiguaré quién me hizo esto. Quién me convirtió en lo que soy. Aquí a la ribera del norte. Me hizo lo que soy. Tengo que encontrarlo para entender lo que he sido. Vale. A ver, la misión con la que hay que hacer el guardo de seguridad se llama Llévenme a un hospital Perfecto Locked to rise Vale, a ver Bueno Estando esta aquí Habrá que huelo Está causada Puedes usar Mano izquierda Pulsando triángulo Su ataque tiene Puedes usar Armas De mano izquierda Pulsando triángulo Vale, ahora Su ataque tiene un efecto especial Y consume energía ¿Lo puedo hacer así? Puedo usar esa Y ese también Vale Digo, ya a lo mejor con la llave Puedo abrir esa puerta Pero bueno Vamos a ver que tenemos por aquí Cursando triángulo Para usar la estaca E infligir daño De aturdimiento Puedes morder A los enemigos aturdidos Muy bien Cursando triángulo Para morder A un enemigo aturdido A morder A enemigos Obtendrás sangre Que te permite Usar habilidades O rellena Tu barra de salud Pero no vamos a morder A nadie No se puede morder A nadie Mierda Mierda No morder A nadie Eh, que este tiene un trabuco Lo malo es que el juego Se nos hace más difícil Pero si queremos Platino Es así Vale Chalina Más chalina Supongo Este no tenía Ni Ni Agua Tenía Vale, muy bien Por aquí parece que no hay mucho Puente de Suba Distrito Oeste Estable Cuarentena Enfermedad contagiosa Vaya por Dios Puede entrar o salir De la ciudad de cuarentena Sin prestar Escrito o emitido Por las autoridades Sanitarias locales A excepción De los empleados Autorizados Podrá modificar Destruir O retirar Este cartel Violación De la presente Regulación Será Sancionada Esto Me recuerda A algo Esto a mí Me recuerda A algo Vale, a ver Vale, ahí hay algo Aquí no Tu pai Y tu rey Te necesitan Únete a la fila Británica Y defiende El frente Como un valiente Tu pai Y tu rey Te necesitan Bueno, no es lo mismo No, no es lo mismo Tu pai Y tu rey Te necesitan Únete A Y defiende ¿Para qué ¿Para qué sirve? Eh Ah, vale Corazones ¿Para chelina? Madre mía Cargando partida ¿Para chelina? ¿Por dónde? Ah, vale Vale, vale Usted perdone A ver, a ver, a ver La ambientación Desde luego Es la hostia Y la música También La cosa Hay que decir ¿Qué tendrá que decirle a mí? Pues yo que sé Muy bien Muy bien Bien ¿Qué tendrá que decirle a mí? ¿Qué tendrá que decirle a mí? ¿Qué tendrá que decirle a mí? El hombre se estrenó De todo el sangre Pero aún puedo sentir El sabor Ah, mira aquí. Mira más sangre. Un momento, mira lo que hay ahí. Aluminio en polvo y esquirla. Un nuevo escondite disponible en este distrito. Compré más para localizarlo. Página arrancada de un diario. Yo supongo que todas esas cosas son los coleccionables. Mira, te voy a subir ahí arriba, aunque me hace bajar, pero vaya que... Esto será el escondite seguro. Sí. Has encontrado un nuevo escondite. Aquí puedes usar experiencia cuando descansas o fabricar objetos desde la mesa de trabajo. Voy a ver si por aquí hay cosillas. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Ya haremos algo cuando lo necesitemos. Pero bueno, ahí está el escondite. Veamos. Desconocido. Calidad de sangre. Ocultad. A ver, detalles. Círculo social. Pista desbloqueada. Oh, tenemos bastantes cosas. Tenemos que tener el estado de salud por encima del 50%, por lo que sé. Por lo que tengo entendido. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ... Ha entrado ahí en el bar. ¿Qué está pasando? Adiós. Venga. Ha entrado ahí en el bar. ... ... ... ... ... ... Vale. ¿Qué está pasando? ... ¿Pero eso de las cloacas? Vale, ¿es un cuento de hadas? Siempre creerás en monstruos. Es más fácil de aceptar su propia oscura. Todos podemos ser monstruos. Muy bien. Y supongo que ahora... ...aquí este... ...tenemos... ...un poquito de... ...experiencia, de estar hablando con ella, con ella que diga y ya está. Ahí tenemos una mujer y aquí tenemos un hombrecillo. Vamos a hablar con esta y ya creo que lo dejaríamos por aquí, ¿vale? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? ¿Dónde está todo? Muchos muertos, señor. Primero la epidemia... ...y ahora todas estas terrible murders. Sobre el asesinato... ...sobre la epidemia... ...y sobre el asesinato. ¿Qué puedes decir sobre ellos? Los cuerpos encontrados en las calles cada mañana... ...drañados de sangre... ...es simplemente horrible. Algunos dicen... ...el cabrón de baño viene. ¿El cabrón de baño? ¿Qué es eso? No sé. Las personas siempre han desaparecido alrededor de estas partes. Los ancianos dicen... ...es el cabrón de baño viene a comer. Pero ahora está matando en las calles. Sobre la epidemia. ¿Qué has escuchado de la epidemia? Es un fluido español. Sí. He matado tantos el año pasado. Pensaba que hubiéramos el último. Tienes muertos cada semana. ¿Están las autoridades haciendo algo? Nada. Hay tantas zonas de cuarentena en Londres ahora. Ha sido muy difícil viajar por la ciudad. La gripe española. ¿Abre siempre por la noche? ¿Dónde está todo el mundo? ¿Dónde está todo el mundo? Vale. Solo quiero hablar. Solo quiero hablar. No quería te asustar. No estoy miedo, señor. Solo hay otros clientes que cuidar. Solo veo un cliente. Oh. Sí, por supuesto. Quiero decir... Lo mejor voy a ver con ellos. Vale, adiós. Voy a ir entonces. Gracias. Ahí está que está tomando porco. Vale, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Misión principal. Calidad de la sangre. Agotamiento de pérdida de... 100% de pérdida de calidad de sangre. Claro, esto es por estar borracho. Vamos a ver esta. Calidad de sangre la tiene perfecta. Verdad. Pero... Porque está sano. Pero claro. No voy a matarla. Porque si no... Adiós al trofeito. Aquí en investigaciones. Aquí tenemos los coleccionables. La estaca, la pistolita y el otro. Aquí estoy yo. L1. Y R. Con L1 me curo. Y con R1 hago daño. Vale. Y el mapa. Pues ya está. ¿Puedo guardar? No sé cómo se guarda. Pero bueno. Nos vemos en el siguiente capítulo. ¿Vale? Adiós. Y suscribiros.